hola gracias por estar aquí es que es su primera vez visitándome y a los que ya me conocen gracias por estar aquí hoy estamos visitando el museo histórico de detroit está padrísimo me gusta mucho ver cómo vivían en el pasado me gustan mucho las antigüedades me gusta mucho pensar que las cosas que que veo las utilizaron alguna vez algún niño jugó con ellas alguien la borropa con esas herramientas o esas cosas entonces les voy a compartir un poquito de este museo vale muchísimo la pena gracias por estar si les gusta denle like y suscríbanse a mi canal y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los zapatos nos impresionaron los tamaños, están súper chiquititos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No sé, se me ocurrió. Gracias por ver el video. El estudio fotográfico, este es una dulcería, cuando los dulces no tenían tantos químicos y era más sano comerlos. En general este museo la verdad me encanta. Es como transportarse al pasado y ver cómo era antes todo. Más sano yo creo. De verdad que los animo un chorro a que traigan a sus niños, a que lo visiten. No se van a arrepentir. Sebastián está aquí desde que llegamos, no ha visto nada. Él solo quiere estar aquí en el tren. Esa es su papi. ¿Qué estás viendo? Esta maqueta está tan detallada que encuentras desde vacas pastando hasta una ambulancia recogiendo a un herido. No puedo ni imaginarme la cantidad de horas que el constructor dedicó a este proyecto, de verdad. El teléfono, el avión, los puentes, etc. De verdad, en fin, es de las mejores cosas de este museo y de lo que más van a disfrutar sus hijos. Les voy a enseñar esta tienda que desde la primera vez que viene me fascinó. Las cajas registraduras. Ahí voy. Es el hecho de saber que alguien utilizó estas cosas. Me encanta, me encanta. Miren. Los juguetes que antes los niños usaban. De verdad que podría estarme aquí horas y horas viendo todo esto. Espérame. En esta tienda nada era más caro de 10 centavos. Como la tienda del dólar de ahora. Pero antes era de 10 centavos. Cuando vine la primera vez, pensé que eran piedras y son troncos. Es madera. Les voy a enseñar. Hasta ahorita me estoy dando cuenta. Miren. No son piedras. No son piedras. Me encantó. Me encantó el piso así. En este pedazo está, habla sobre la esclavitud. La primera vez que vi esta imagen, increíble, pero no sé, me dejó una sensación horrible. Así es como transportaban a los esclavos que venían de África. Está increíble. Este es el barco en donde venían acomodados cada uno. Dice que la historia sirve para que no volvamos a cometer los mismos errores y este espacio en especial de este museo me impresiona muchísimo. Saber cómo se manejaba la esclavitud, que hoy en día todavía existe de diferentes formas, pero sí, es muy impresionante. Esta parte del museo es, hay gente que mejor no entra, pero es parte de la historia. Ten papi, agarra a tu hermano, un poquito, es impresionante. Dicen que Michigan era la puerta a la libertad porque por aquí es donde cruzaban para irse a Canadá y ser libres en otro país. Entonces, por eso, hay mucho de esa historia aquí en este estado. Este espacio de aquí es dedicado a Mexican Town y se los voy a compartir. Me encanta que en los museos siempre haya algo de nuestra cultura. Gracias de nuevo. No se olviden de darle like si les gustó y de suscribirse a mi canal. Recuerden que las mejores cosas de la vida están destinadas a ser compartidas. Yo soy mamá de tres. Bye.